El próximo lunes es Día Internacional de la Mujer y se esperan marchas, se esperan manifestaciones en prácticamente todo el país. Es un tema que es delicado, en especial para el gobierno federal. Nuevos integrantes de la farándula se suman a las filas de candidatos y candidatas. Eduardo Capetillo iría por el Partido Verde para una diputación y Edith, la hermana de Yalitza Paricio, también buscaría una curul. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves-viernes. Muy contento. Feliz cumpleaños, Juan Pablo de Leo. Ah, claro. Todavía no es mi cumpleaños, pero ya es mi cumpleaños. Espero la pases muy bien. Gracias, mi querido Poncho. Espero la pases muy, muy bien. Vamos a echar buena comida. Vamos a echar buena comida, efectivamente. Este, ¿cómo estás, cómo estás, por cierto? Bien, ya me empezará a cantar. Ah, perdón. Me interrumpiste. La de lente es la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca, una discoteca. Es la que me conquistó. ¿Cantas enamorado? No. La que todos tachan de fea y en el metro no le ceden lugar. Ah, no, pero eso no la dedicarías jamás. No, pero es este... He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. ¿No lo ubicas? Sí, no, la canción sí. ¿De quién es? La verdad. De Timbiriche. Ah, mira. Quien la canta. Ah, Eduardo Capetillo. Ah, papá. Ah, con razón. No, es que tus referencias son muy deep para mí. No, pero que te voy a decir que esa canción yo me la sé por moderato. Ah, claro. No precisamente por Eduardo Capetillo. No, pues no. Tendría 50 años. Creo que se llama La mujer que no soñé. Es la mujer que no soñé. ¿Y se la dedicó a Vivi, no? No, porque Vivi no era... En ese entonces. A Vivi no la tachaban de fea. No, nada. A Vivi sí le cedían el metro, el lugar en el metro. Seguro. Vivi no se la pasaba en la biblioteca. No. Vivi prefería las discotecas. Yo estoy seguro que sí. Estoy pensando que otra cosa dice. No tenía lentes Vivi Gaitán. Pues no me consta. No, la mujer que no soñé, no. La mujer que yo soñé, la mujer que soñé. No, es Eduardo Capetillo. Mira, búscala. O sea, ponle Eduardo Capetillo, la mujer que no soñé. Y César lo está buscando, lo está buscando. No, ¿cómo crees que es de Arjona? No, no. Neta. O sea, le está rompiendo el corazón en su cumpleaños. ¿Por qué Eduardo Capetillo? ¿Por qué es famoso? Pues por su esposa, ¿no? O sea, un poquito sí, ¿no? Pero sí sale ahí que sí la canta a Eduardo Capetillo o no. Entonces es de Arjona. Entonces es originalmente de Arjona, retomada por Eduardo Capetillo. Que Eduardo Capetillo estuvo en, no sé, la segunda, tercera, cuarta generación de Timberich. Eso es cierto. Y de ahí fue su fama. No, la más exitosa. Tuvo un par de tenonovelas por ahí. Que yo de ahí lo ubico más. ¿De cuál? Muchachitas, ¿no? No sé cuál era. No, si estaba Eduardo Capetillo en Muchachitas. Ya, pues sépanse sus malditos datos, oigan. Si van a ver Eduardo Capetillo, no frieguen. Investíguenlo un poquito. No, la verdad, o sea, sí recuerdo haberlo visto en novelas, ¿no? Ah, andale, alcanzaron una estrella. Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y sabes qué? ¿En qué otra? En agujetas de color de rosa. Ah, claro, esa sí, la vi de P a par. Se nos detonó el conocimiento. Totalmente. Sí, sí, noventero. Porque hoy, cuna de grillos, saca que Eduardo Capetillo, al igual que su esposa Vivi Gaitán, va a buscar un cargo de elección popular, y parecería ser que Eduardo Capetillo se va a lanzar para una diputación federal por parte de la alcaldía de Coajimalpa. Sí, en el distrito de Coajimalpa, y sería por el Partido Verde. Todavía no está confirmado, cuando menos no por él, ¿no? Pero, pues, ahora sí que ya está ahí un spot, entonces, pues, se ve... ¿Te gustan de pareja presidencial? Sí. Vivi Gaitán, presidenta, y Eduardo Capetillo... Así es como debes decir. ...primer damo. Me parece muy bien. ¿Estás de acuerdo? No al revés. No. Que dicen que Eduardo la retiró de la actuada... Yo sí creo eso, que es bastante macho. Que sí es machista, ¿verdad? Sí. Dicen las... Los reportes de TV Notas, según reportan. Y nosotros también. ¿No? Sigue la farándula. Sigue la farándula. O sea, porque ya hablábamos de esta Lupita Jones, que ya hoy se hizo oficial de su candidatura, la presentaron. Pero hoy se suman dos más, Eduardo Capetillo y Yalitza Parísa Jr. Pues su hermana, Edith, ¿no? ¿No? Que es cantante. ¿Neta? Sí, claro. ¿Antes de que Yalitza fuera actriz o le entró a la artista ya que su hermana le entró? No, creo que sí fue después, pero la verdad es que no sigo tanto su juramento, para decirlo. Pero sí... Mis fuentes de TV Notas no llegan a tanto. Exacto, pero sí es cantante. Pero además, o sea, digamos, se hizo... Pop, balada pop, ranchera, banda. Yo pensaría que más como banda ranchera, pero ¿para qué les digo mentiras? Sí, ¿por qué lo dices? O sea, yo no lo sé. O sea, como puedo pensar que a Juan Pablo le gusta Luis Miguel, ¿no? Es lo máximo. Yo lo sé. O sea, sí. Entonces, a ver, el punto es, con la hermana de Yalitza, que se llama Edith, Edith Aparicio, no se hizo tanto escándalo, ¿no? A nosotros nos pareció una gran nota. ¿Va por diputada federal? Va por diputada federal en un distrito de Oaxaca, ¿no? Pero justo estábamos comiendo con amigos del Sol Azteca, del PRD, y estaban muy enojados porque le robaron a la diputada. No se la robaron como tal, pero entonces estábamos ahí y me decía uno. Es que, ¿por qué todos los medios le están diciendo que la hermana de Yalitza va con el PRI por la diputada? Si nosotros los del PRD somos los que negociamos, hasta vino el fin de semana y estuvo ahí en la capacitación de candidatos y demás. Este es del PRD, pues, aunque vamos en la alianza, pues es del PRD. Entonces, también sepan ustedes, la hermana de Yalitza Aparicio, Edith, cantante, es también PRDista, no PRIista. Pero va por la alianza, a final de cuentas. Va por la alianza, es decir, la abanderan el PRD, el PRI y el PAN. Y yo creo que tiene gran posibilidad de tener una curula. Pues ya, son los últimos nombres que vamos a estar viendo que se van subiendo al carrusel político, porque ya también quedan muy pocos días para el fin de los registros, dependiendo de qué estados vayan, en qué fechas y cuándo se inician las campañas, que mañana vamos a ver justamente ese tema. Pero, pues, ahí está. Se siguen subiendo artistas, actores, celebridades, cantantes, actrices, actores. Y no sé, repetitivos, pero ayer lo decíamos, derecho tienen. Claro. Y está bien, y que haya diversidad y que haya ciudadanía. De ahí a que tengan las credenciales y puedan ser buenos servidores públicos, pues es donde queda la absoluta duda. Sí, y yo creo que, o sea, el tema es, porque justo ahorita estaba pensando, ¿de quién no sabemos nada? Y que creo que va a haber también sorpresas interesantes, es de Morena. ¿Con actores y así? O sea, digo, no te voy a decir que van a plagarlo, porque pues claramente esta estrategia, como ya lo hemos dicho también, pues es más para aprovecharse de esa popularidad que tiene la farándula y conseguir los votos. Pero, de Morena no tenemos nada de información de los diputados, porque se supone que siguen, digo, entre comillas, levantando sus encuestas. ¿Y tienen al suyo, que es el buen Sergio Mayer? Claro, que me parece un gran legislador, por cierto. ¿Gran legislador? Yo te diría que cumple, parece que tú te digas, ¿gran legislador? Pues, o sea, digamos, no es un Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Pues es que, ¿gran legislador? O sea, solo digo que, pues, ha hecho cosas bastante interesantes de la cultura. Él es el presidente de la Comisión de Cultura. Es correcto. Digo, este programa no se trata de Sergio Mayer. Ahora sí que, como dices tú, sí, ajá. Ajá. Sí, ajá. Oye, viste a Ricardo, el, ¿cómo lo puedo decir? El Trotamundo Sanaya. Sí. Que sigue con su ridiculez de campaña y que hoy cantaba y gritaba a las cuatro vientos y su equipo de campaña y de comunicación. Ya vieron que Ricardo Anaya se subió al metro. Ya vieron que Ricardo Anaya tomó un camión y estuvo viajando por horas, conociendo la realidad de los mexicanos, del pueblo, porque le interesa y está conmovido de lo que está viviendo y ya no es un político inconsciente. Es un político que acaricia a los animales. Que pasa las monedas del... Que pasa las monedas. Ay, no, no, no. Que se sube al metro como cualquier otro mexicano de a pie, con su mochila, como preparatoriano. Como si el güey no tuviera casi 50 años. Sí, dos hijos. Y a los 50 años estar conociendo México, pues, es una ridiculez. Me enciende las emociones, me hierve la sangre. Se ve. Y digo, pues nosotros lo retomamos también todos los días, pero la nota de Ricardo Anaya se sube al metro y viaja en camión. No... Pero sí... Oye, este pocho desde ayer anda desatado, ¿eh? Desatado. Tengo mucho calor. Eso es lo que pasa. Perdón. Este, no, pues es que, o sea... Ridículo y condescendiente este tipo. No, no hay... O sea, es que de verdad, y además la escena cuando está en la combi, me parece una de las cosas más... O sea, porque cómo mete la cámara y entonces van todos apretados y entonces él, pues ahí como que va a platicar. O sea, es que... Ricardo Anaya, ayúdate. Por favor. Digo, ya estamos dándote cuerda, ¿verdad? Pero de todos modos, o sea, no. No está bien. No está bien y es bien triste que la oposición esté en ese nivel. Y ayer así, bueno, no sé, ayer o anteayer, ¿no? Que estaba en su coche en medio de la sierra, en medio del campo, sin un poste de electricidad y sin nada. Y el güey ahí, abajo de su coche, con todo el reporte de la Auditoría Superior de la Federación impreso. Claro. O sea, mi pregunta es, ¿dónde carambas... Imprime. ...pudo haber imprimido o impreso, no sé, tres mil páginas del reporte cuando estás en medio de la sierra? Es como, se le subió al helicóptero, chiqui, chiqui, chiqui. Fue al Office Max el primer honor, se regresó al helicóptero, chiqui, chiqui. Ahí sí. Vean aquí el reporte de la Auditoría de la Federación, porque el presidente es más de lo mismo, no sé qué. Y tú así, ya, Ricardo, ya, siéntate. Estate. Por favor. Ya. Una posición más digna es lo que se necesita. De todos, ¿eh? No solo de Anaya. Dignidad, Ricardo, dignidad. Pero bueno. Digo, nada más porque... Y no lo sé si con su mochila, así como de... Sí, pues es que... O sea, se cree que... De verdad te hace enojar mucho. ...universitario, o sea... Sí. ¿No? Sí. O sea, de verdad es un ridículo. Y no creo que esté conectando con la gente. Nos hace enojar nada más y ahí lo estamos viralizando, pero pues eso lo podría hacer también de otras maneras, ¿no? Creo yo. ¡Ah! Vamos a ver. Vamos a ver. Pues prefiero a Eduardo Capetillo mil veces. Sí. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. De Arjona. Esa generación de Timbiriche ya fue mala, ¿no? Bastante mala. Ya así con este... Yandu Bergeri. Sí, también. Saludos, Yandu. Eduardo Capetillo. Sí, no, ya no era lo mismo. Bueno, Thalía también es de la segunda generación. Pero te recuerdo que tampoco. Ah, no, Paulina Rubio sí es de la primera, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Pero no. No fue lo mismo. Oye, y ya entrándole a temas más serios, este... Y que señalan la vulnerabilidad del gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en México y en el mundo. Y desde hace algunos años esta marcha se ha venido convirtiendo en una marcha con mayor importancia, con mayor relevancia, con mayor cobertura. Es una marcha que reúne a todos los colectivos feministas de México, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Y hay un sector dentro de estas organizaciones civiles y demás, que es un sector muy violento. Y por una parte está el tema de decir, y lo dicen los colectivos feministas, es no paquen la marcha, no paquen las peticiones, no paquen los gritos, no paquen el grito desesperado de que las dejen de matar y agredir en este país, con las escenas de un grupo, que es muy parecido a los grupos anarquistas, que siempre hemos visto en las marchas, que se dedican a destrozar, a romper, a pintar, pintarrajear. Y ahí el discurso por una parte de los colectivos es, no se distraigan, lo importante es la marcha y el mensaje. Y por otra parte, de los que son mucho más agresivos, lo que dicen es, pues, o sea, no se pueden indignar más por un rayón a la gente de la independencia que por los asesinatos que día a día ocurren en la República Mexicana. Ya para darte paso, toma mucha relevancia esta marcha del 8 de marzo, porque ha habido una controversia permanente acerca de que si el gobierno del presidente López Obrador es feminista o no. Él dice, sí somos feministas porque tengo muchas mujeres en mi gabinete y la mayor parte de los colectivos feministas en México dicen, no, no es feminista, no basta con tener a las mujeres en el gabinete, no hay políticas públicas, no hay presupuesto para atender la situación de los feminicidos y de los abusos y los acosos. Y la cereza en el pastel este año es la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, que ha sido apoyada y dirigida por el presidente López Obrador. Entonces, la gran expectativa es, ¿qué va a pasar el 8 de marzo? ¿Qué van a exigir los colectivos feministas? ¿Y de qué manera le puede esto llegar a afectar a la estabilidad y a la gobernabilidad de la Cuarta Transformación? Pues mira, o sea, es todo un tema, por supuesto que aquí en Político vamos a dar todo el seguimiento, como muchos medios, de exigencias, reclamos y denuncias totalmente legítimas e históricas. Y el tema, para redondear muy bien lo que tú estás comentando, Juan Pablo, es que en lo que llevamos de sexenio no ha habido una sola acción duradera, una sola acción pensada, ¿no? Creo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es la que más ha intentado tener este grupo de trabajo entre las distintas secretarías e instituciones y ha logrado algunas cosillas, pero la verdad, si la cabeza, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador, no acepta que haya políticas focalizadas hacia las mujeres, pues poco se va a lograr, ¿no? Y creo que ellas tienen todo el derecho, ¿no? Y no es que yo lo esté otorgando, simplemente es una opinión que estoy diciendo, pero de salir a manifestarse como mejor considero, ¿no? En un día que, bueno, pues se engloba en este día internacional, pero pues que ocurre también cada... que ha ocurrido un feminicidio, digamos, muy sonado, que ha trascendido, que se ha viralizado, o cuando una mujer desaparece, como también lo hemos visto en distintas marchas, y pues justo la respuesta usualmente es la misma, ¿no? O sea, al otro día le preguntan en Palacios Nacionales, ¿no? Pues yo sí, sí hacemos, porque la causa del problema es la raíz de la pobreza y es lo que estamos atacando, pero de nuevo, o sea, aunque suene bien neoliberal, perdón, lo siento, pero sí debe uno tener políticas focalizadas para este grupo, que además es la mitad de la población, no estamos hablando de un grupo vulnerable en el sentido de que representan poco de todos los que somos, las que somos. Y un grupo que apoyó a que Andrés Manuel pudiera llegar a la presidencia, fue un demográfico fundamental para su triunfo, de hace dos años. Y efectivamente, pues el tema de Félix Salgado, que ya para el lunes tendríamos que saber si sí lo dejan de candidato o no, nuestra información es que sí lo dejarían, ¿no? Pero pues eso se confirmará hasta que Morena lo anuncie, pero pues va a ser uno de los temas. Ahora, usualmente estos colectivos, o como ellas dicen colectivas, marchan pues todo paseo de la reforma, y llegan al Zócalo, ¿no? Seguramente, pues ahí escuchará, este, que le recordarán a Manuelita, a Andrés Manuel. Y de nuevo, o sea, pues con un enojo que para muchas, pues creo que es totalmente justificado, justificadísimo, ¿no? Porque de verdad, o sea, incluso yo tengo mis dudas de que él haya dicho que es feminista, o sea, porque yo tengo un recuerdo. ¿El presidente? Sí, sí lo ha dicho, ¿eh? O sea, porque yo tengo un recuerdo que dijo, y me acuerdo de haberlo escuchado en la mañanera, de yo no soy feminista, soy humanista, que es como el clásico macho que responde esa tontería. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Según yo alguna vez dijo que sí, o sea, pero... Pues mira, y como dice una cosa... Me suena más lógica todo tu planteamiento que el mío. Ahora, la que sí es que Olga sí tiene hasta artes de la Segovia, así de la 4, te es feminista, o sea, eso sí. Pero pues, ¡ay, Olga! Olga y nada es... Pues sí, lo siento mucho. Lo mismo, la verdad. Pues sí. Y se ven las mañaneras. Sí, sí, por supuesto. Y este... Entonces, creo que es un reclamo totalmente legítimo, totalmente. Cada quien tendrá su opinión de la manera de manifestarse y demás, pero finalmente creo que a lo que debemos poner atención es a los reclamos, a las denuncias, a lo que están exigiendo, y verlo como una situación que ocupa, preocupa y afecta a la mitad de este país, a la mitad. En un país en el que matan a las mujeres, en un país en el que abusan de las mujeres, en un país en el que muchas veces el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, en un país repleto de impunidad, en donde las denuncias muchas veces quedan en eso, en únicamente denuncias, y cuántas historias no se escuchan de mujeres que han denunciado, 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 y terminan por ser asesinadas por parte de sus parejas, entre muchas otras cosas. Y esta parte de rompa el pacto presidente, que se volvió hashtag la semana pasada, en referencia, que el presidente no sabía, pero lo pudo haber googleado, pero no lo googleó y le preguntó a Beatriz, y Beatriz le dijo, rompa el pacto, es rompa el pacto patriarcal, y es mucho un discurso dentro de la igualdad de género en la discusión pública actual, que es, se va a caer, lo vamos a tirar hablando del patriarcado, y romper el pacto patriarcal, que es este yugo que ha mantenido el género masculino por encima del género femenino en un país machista durante tantos y tantos y tantos años, y que se hable de equidad de género, que no necesariamente tiene que ser un tema de paridad, sino de oportunidad para todas y absolutamente todas las mujeres que se sientan seguras en casa, que se sientan seguras en su pareja, que puedan confiar en la autoridad ante esta cuestión de abusos a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, y bueno, sin duda alguna es el gran movimiento social de nuestros tiempos. Y el que más le va a afectar durante todo el sexenio, a la 4T. Oye, espero que mi queridísima, amada Silvia Trejo me esté escuchando. Silvia, te lo veo a la cámara y te lo digo personalmente, gracias por el detalle que me enviaste, sabes lo importante y lo mucho que apreciamos a una persona como tú, que lo decíamos Ponche el otro día, se ha vuelto más que una seguidora, una especie de colaboradora de Político MX, siempre muy atenta a nuestros proyectos, muy atenta a nuestros programas, y se agradece, y se agradece con mucho cariño, y es muy conmovedor haber recibido el detalle que recibí de ella el día de hoy. Este ajedrez, o sea, te decía, ¿no? Es un regalo que yo creo que ni la persona que mejor me conoce me podría haber dado. Un ajedrez, unos pingüinos, una carta muy bonita, un estuche de los patriotas, y gracias Silvia, de verdad, te lo agradezco, muy conmovido, muy agradecido, y se te quiere, lo sabes y se te aprecia, y gracias por siempre estar al pendiente, no solo de mí, sino de Político, de Pols, del equipo, y de todo lo que hacemos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Qué detalle, qué padre. Sí, sí, muy conmovedor. Bueno, pues ya no tenemos que ir, ahí seguimos, ¿no? Vamos a seguir trabajando. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. Cántame las mañanitas. Estas son las mañanitas, que encantan. Te tendrías que ver unido al coro. Sí, es que a mí me encanta, porque cuando te hacen cantar las mañanitas, cantarlas así como medio con voz fea, ves la cara de la gente, es como de ver, no, porque cuando lo intentas hacer bonito, pues claramente no te sale, a menos que tengas bonita. Mira, ves. Estas son las mañanitas. Exacto. Dice como de Alejandro Fernández. Son las que todo el mundo usa, ¿no? Sí. O sea, déjame poner sus mañanitas, son ya las clásicas. Bueno. Ahí estamos, Poncho. Feliz cumpleaños. Te agradezco mucho, muchas gracias. Agradecemos a ustedes que nos escucharon, gracias Silvia Trejo, pero también a todas las personas que nos están recomendando, denle click, denle play, y recomiéndenos, por supuesto, con toda la gente que aprecie el buen análisis y el buen humor y los buenos comentarios. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX, ya iniciamos campañas este viernes. Agárrense y, por supuesto, les reconocemos toda la labor que están realizando a pesar de los momentos tan complicados en el país. Y, por supuesto, a Nayeli Lozano, la directora editorial. A ti, César García, gracias. Gracias, Cesare. Juan Pablo de Leo, gracias. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio, ¡es cuánto! Yo soy Juan Pablo de Leo, ¡es cuánto! Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La Política Explicada La Política Explicada La Política Explicada La Política Explicada La Política Explicada